Yo, yo, al verte sonreír, al verte sonreír, soy, soy, el niño que ayer fui, el niño no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Caen mis lágrimas al mar, tú no me verás llorar, no me verás llorar. Y es que solo tu alegría amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir.